Soy Juan Luis Matilla, da Mopa. Las sevillanas electrónicas nacen a principios de los 90, en el mundo de la noche, en las rabes, debajo de los puentes, las rabes. Es un movimiento urbano y es una evolución que siguen las sevillanas de una manera muy paralela y muy underground y es un poco desconocida. El movimiento de las sevillanas electrónicas es anterior al fútbol, al Chicago fútbol, pero se alimenta mucho del Chicago fútbol. Esta canción es una aportación que yo hago al movimiento. Al que me enorgullece pertenecer, pero que es muy amplio en realidad. Bueno, nacen aquí en Sevilla, son sevillanas, pero que hay más gente en más sitios. Vamos, hay gente en Málaga, en Córdoba, en Huelva. No es canción protesta, pero está la actitud de protesta. Sí, está. La crisis ha sido muy fea. Iba a ir este sábado a lo de María del Monte, de eso de Canal Sur, de la sevillana, pero no puedo, porque estoy en el teatro, estoy del viernes y el sábado. Y no puedo ir, pero bueno, que voy otro día, que no, si se puede, que tampoco pasa nada. Y me hace mucha ilusión este reportaje porque le da una presencia a la sevillana electrónica que está muy bien, que es muy bonita, que se la merece. ¡Gracias!